Ya estamos en contacto con el subsecretario Edgar Blanco para hablar del tema de los relaves, uno que hemos abordado bastante en el programa. ¿Cómo estás, subsecretario? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Nicolás? Muy bien, muy bien, gracias. A ver, desde 2018, de hecho, que el Ministerio de Minería está trazando, localizando y también, de alguna manera, gestionando lo que son este desecho, podríamos decir, de lo que deja la minería y que cuando se tiene un buen plan de cierre de faenas, por ejemplo, se lleva de muy buena manera. De hecho, hasta se puede reutilizar los materiales que quedan en los relaves. El problema es que con todo el tiempo, los años, siglos que tiene la minería en Chile, hay muchos relaves que están abandonados y no se conocen. ¿Cómo has ido haciendo ese trabajo? Bueno, como muy bien lo planteas tú, la minería es una actividad que ha estado presente en nuestro país hace mucho tiempo y en casi todas las regiones. Y durante todo este tiempo, el procesamiento de minerales va dejando estos desechos que son los relaves. Por lo tanto, desde el año 2018, al principio, lo ven el presidente Viñera y con un trabajo intenso de tanto el ministro Procuriza como ahora el ministro Llobet, hemos trabajado en tener un plan nacional de relaves que nos permita hacernos cargo de este pasivo ambiental histórico que ha tenido la minería. Y no solamente pensemos en lo que estamos haciendo hoy hacia el futuro con los relaves, sino que también qué pasó en el pasado y cómo hoy día podemos poner herramientas a la disposición de las empresas para poder eliminar estos pasivos ambientales, sobre todo aquellos que están en una condición de abandono y con mayor fuerza aquellos que están cerca de lugares poblados. La minería se desarrolló en distintos lugares de nuestro país y las ciudades se fueron desarrollando en el entorno de la minería. Por lo tanto, las ciudades como Andacoyo, como Copiapó, ¿no es cierto? Esto es Inca de Oro, un montón de ciudades que tenemos que están relacionadas a la actividad que tienen estos pasivos ahí cerca. Y son un dolor que tiene la minería hoy en día, pero que gracias a este plan nacional de relaves vamos a poder empezar a hacer. Ahora, este plan considera lo que es ubicar, detectar, y me imagino que lo más relevante poder tratar estos relaves mineros, estos pasivos que quedan durante muchísimos años. En este último punto, ¿cuál es la mirada también que se tiene? Y con las complicaciones, obviamente, de sitios que están completamente abandonados, que llevan mucho tiempo, y eso marca también varios obstáculos para lo que puede ser el tratamiento de esta situación. Exacto. Tenemos que ver esta problemática de tres enfoques. El enfoque social, que es el principal que nos está haciendo trabajar hoy en día, en mover aquellos relaves que se encuentran cerca de zonas urbanas. Y para eso lo que estamos haciendo es facilitar el contacto entre el dueño del relave, o en el terreno donde está el relave, y las empresas que puedan hacerse cargo de su traslado y depositación final en lugares más seguros y lejanos a la población. También pensamos en el punto de vista ambiental que tiene esto. Relaves antiguos, ¿no es cierto?, de procesamiento minero con tecnologías diferentes a las que tenemos hoy en día, que pudiesen generar afectación, también estamos pensando en movilizarlo. Y por último, viendo cómo podemos utilizar economía circular y minería secundaria para tratar estos relaves, aprovechar el contenido de minerales que puedan tener y depositarlos nuevamente en un lugar que se pueda hacer todo de manera más segura. Claro, aquí siempre se dan este tipo de problemas cuando no se encuentra el dueño, y me imagino que también ha sucedido a las autoridades en este caso. Claro, uno diría, ¿cómo no va a haber dueño? Relaves irregulares, relaves clandestinos, de alguna manera, no sé cuál es el concepto que se utilizaría ahí en la jerga, digamos. Pero, ¿qué pasa con esa situación? Porque usted dice, se pone en contacto al dueño con las empresas que pueden hacer el tratamiento autorrelave, cuando no hay una existencia de un dueño, o de alguna manera esa trazabilidad, ¿se complica la situación o no? ¿O ahí el Estado tiene que tomar acción inmediata? En el norte de Chile, la realidad es un poco distinta a la del centro, y en las regiones del norte, el 85-90% del suelo pertenece al Estado. Por lo tanto, estamos trabajando y hemos firmado acuerdos con el Ministerio de Bienes Nacionales, que en ese caso serían dueños del terreno donde está el relado hoy en día, para poder catillar los permisos, y de esta forma permitir la movilización de estos materiales. Y si no, conocer el dueño de la pertenencia mindena donde se encuentra el relado hoy, para que en conjunto se trabaje con los permisos para que las empresas puedan retirarlo. La idea del Ministerio de Minería es ser el eje que conecta estos dos requerimientos. Por una parte, la persona que necesita sacar el relado hoy, o la institución que necesita moverlo, y la empresa que puede, a través de esta herramienta que tiene la Política Nacional de Relado, de poder compensar emisiones, ¿no es cierto?, de madera en particular, gracias a la movilización de estos relados que están en zonas urbanas, que sabemos que son focos de generación de madera en particular, y llevarlo a lugares donde no afecta a la población. Subsecretario Blanco, es bien interesante el trabajo que se ha hecho a nivel regional, con todo lo que estamos comentando. La Contraloría General de la República, junto a sus pares, digamos, latinoamericanos, han lanzado la Auditoría Coordinada sobre Pasivos Ambientales Mineros. La pregunta es, ¿cómo estamos en este catástrofe que se hace a nivel regional, y también hacia dónde apunta, y cómo se va compenetrando con este Plan Nacional de Relado, que nos comenta? Bueno, participamos muy activamente de este proceso, estuvimos en la jornada de ayer, con el Contralor viendo los resultados de esta investigación. Dentro de los casi 12 países que se realizaron, estábamos en un cuarto lugar, de acuerdo a los requerimientos, o a los temas que se investigaron por parte de las Contralorías. Pero eso era antes de tener esta normativa que estamos lanzando hoy día, y un poco en poder generar los acuerdos de manera de no incurrir en gasto público para poder movilizar los reglados, como sí ocurre en los tres primeros países que están en el top 3, digamos, de tratamiento. También tenemos que entender que la minería chilena está mucho más desarrollada que la minería en Ecuador, o incluso en Perú, que hoy día está una minería un poco más insidiente. Por lo tanto, 100 años, o 150 años de minería, nos posicionan hoy día con más de 750 depósitos de reláve en todo el país, mucho más de lo que se puedan presentar en otras jurisdicciones. Y lo principal es tomar las mejores prácticas que se presentaron, y con la Política Nacional de Reláve estoy seguro que vamos a dar un paso súper importante, no solamente en depositación final, sino que también en monitoreo, y también entregar las herramientas para poder aprovechar las riquezas económicas que tienen los reláve por parte de aquellas empresas que se van a ser interesadas. Claro, porque ahí están los denominados metales raros. Hay también, me imagino, dentro de la política una mirada bien relevante con respecto al reprocesamiento de estos reláve, poder darle una, no sé si nueva vida, pero sí un nuevo uso, más allá de lo que es, finalmente, lo que significan, la acumulación del desecho de la minería, cómo también se aborda, y el trabajo público-privado que esto involucra. Bueno, las tecnologías han ido avanzando, y las mismas imágenes que estamos viendo se muestra cómo Minera Valle Central, por ejemplo, en la sexta región, no solamente reprocesa un reláve que está en un valle de la zona, sino que reprocesan los reláve que vienen directamente de la operación de la mina del Teniente. Hoy día existe una tecnología para recuperar minerales de materiales con muy bajas leyes, y la ley promedio del destino hoy día está entre 0.6 y 0.7%, mucho más bajo de lo que operábamos antes, y los reláve que estamos procesando o que se pueden procesar pueden tener entre 0.2 y 0.3. Por lo tanto, teniendo la tecnología, se pueden realizar estos reprocesamientos, podemos aumentar la producción de destino, que sabemos que también son los desafíos importantes que tenemos, y por supuesto, el fin último es poder posicionar o localizar estos reláve en lugares más seguros y devolver terrenos que eran o estaban disponibles para la ciudadanía, que son tan necesarios hoy día y que están ocupados por estos pasivos ambientales. Muy importante entonces desde la mirada medioambiental, pero también desde la industria y es lo que se tiene que ir realizando con las dificultades, por supuesto, que estábamos comentando al principio. Subsecretario Edgar Blanco, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en Reporte Minero y Energético. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego, gracias. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.